Voy a hacer unas piernitas de pollo, las voy a hacer en el horno. Le puse papita y unos chilitos. A ver qué tal me quedan. A mí me encanta el pollo, por eso lo voy a hacer. Miren, le puse unos jitomates. A ver qué tal me queda. Dice Jimena que se ve rico. ¿A quién más le encanta ver el chavo todavía? A mí la verdad me gusta mucho ver el chavo. Es uno de mis programas favoritos. Dice Toño que su personaje favorito es el Kiko. Pero sí, me gusta mucho ver el chavo. Me acuerdo siempre que salía de la escuela, como a las 3 de la tarde se empezaba el chavo. Y no nos lo perdíamos. La otra vez ya no les enseñé, pero a Jimena también le mandaron que hiciera... Le dejaron de tarea que hiciera un pavo. Y ese fue el que hicimos. Nada más que ya pasó y ya se los regresaron. Y este es el de Benjamin y este es el de Jimena. Voy a hacer un guacamole. Miren, sale todo podrido. Miren, sale todo podrido. Y este barco te va a hacer un pavo. Okey, todo podrido. Y este barco te va a hacer un buen día. Y este barco te va a hacer un pavo. Lo vendas en el pavo. Y este barco te va a hacer un pavo. Esto se va a hacer un pavo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También hice un arroz blanco, pero como no tengo elote, pues no le puse elote. Aparte, a los niños casi no les gusta con elote ni nada de eso. Me quedó bien rico, ya lo probé. Me quedó bien rico. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotros andamos aquí haciendo la comida. Les ando haciendo unos camarones a mis hijos porque les gustan mucho. ¿Cómo se los hago? ¡Bien! ¡Buenos! ¿Andan bien peinados? Pero no, yo no. Voy a empezar a hacerles unos camarones. Ya les hice una sopita de letras. Les gusta mucho esa sopita también. Y a Bayron le gusta... Bueno, a todos les gustan mucho los camarones. Y se los voy a hacer al mojo de ajo. A ver cómo me queda. Voy a ponerle mantequilla. Cebolla. Y ajo. De aquí yo creo que nada más le voy a poner como la mitad de cebolla y todo el ajo. Porque son al mojo de ajo. Aquí tengo los camarones. Son cuatro bolsitas. Son poquitas. Casi no rinden. Y menos estos que son extra chicos. Pero nada más para ellos. A ellos les gusta mucho. Primero le voy a poner la cebolla. Le puse mantequilla. Ahora le voy a poner el ajo. Y lo voy a sazonar con pimienta y sal. Y ya después le pongo los camarones. Y si les falta más sal, pues les pongo más sal. Ya le voy a poner los camarones porque esto ya está. Entonces ya se los voy a poner. En la tardecita tenemos una cena. Es una cena en pareja que les hacen. Ahí donde Toño trabaja. Se las hacen por navidad. Creo como posada se podría decir. Entonces si vamos a ir. A ver a quién le encargamos a los niños. Porque pues es como no podemos llevarlos ahí. Me quedaron bien ricos. Ya los probé. Me quedaron bien buenos de sal y de todo. Ya les voy a servir a los niños. Miren qué rico se ven. Miren qué rico se ven. Hoy es sábado 11 de diciembre. Tenía mi virgencita allá en el cuarto de Byron. Porque él decía que él la quería allá en su cuarto. Pero hoy me la traje para acá. Y a lo mejor mañana también aquí la voy a dejar. Voy a ver si le compro más flores. Porque no tengo flores para ella. Porque mañana es su día de la virgencita. Ya le prendí sus veladoras. Miren qué bonita. Ya se nos hizo noche. Ya no les había grabado. Porque andaba apurada alistándome para irnos a la cena. Y hay muchos carros aquí. Sí fuimos. Pero ya era un poco tarde. Y eso que me apuré. Entonces ya nos regresamos. Y nos venimos al baile. Aprovechando que mi suegra nos hizo el favor de cuidarnos a los niños. Sí. Estás encargado. Tengo frío. Es que miramos como dos o tres paredes que van saliendo de ahí. Y ya nos dio vergüenza llegar. Sí. Entonces aprovechamos para venir al baile. Ya dijimos que hay que ir a empezar a bailar pues. Si no fuimos allá. Sí. Aprovechar el momento. Está frío. Vamos a entrar. Sí. Sí. Pues dividí. No quiero! Voy gerenito! Y pend Défame. Luego fue tu papá. Muy bien que dumpier. Que nunca pasen tanbuildos pero brindas. Ykle a mi criar con tu papá. Ya regresamos del baile Nos divertimos mucho Estuvimos ahí un rato Escuchando música Y ya nos vamos a dormir Ya es muy tarde Bueno, no Ya tenemos como, ¿qué? ¿Una hora? Que salimos del baile Como una hora Nada más que antes de De despedir el video Queremos mandar un saludo muy especial Para un niño Que cumplió años El 9 de diciembre Su mamá nos pidió Que le mandáramos un saludo Nada más que no nos dijo cómo se llama Pero me imagino que ya sabrá Quién es, ojalá Le pregunté Que cómo se llamaba, pero nunca me contestó Y pues de todo más quiero mandarle un saludo Muy especial para él Que Dios lo bendiga Y le dé muchísimos años más Y muchísimas gracias Por ver nuestros videos Se lo agradecemos mucho Y le mandamos un fuerte abrazo Muchas felicidades A todas las personas Que cumplan años En diciembre Y bueno Eso fue todo Por hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Adiós Gracias 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 Gracias